La Paz del Señor, querida familia, os doy la bendición para este quinto domingo del tiempo de cuaresma. El Señor esté con vosotros. Recoged vuestro corazón para recibir la bendición del Señor. Señor, bendice a tu pueblo que espera siempre el don de tu misericordia. Y concédele, inspirado por ti, recibir lo que desea de tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.